Bueno, 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 bueno chicos, a toda mi gente, bueno, aquí un amiguito mío compartió hoy una página muy buena, pues me parece muy buena, viendo videos cortos, videos cortos, vi un solo videito ahorita, de unos minutos, pocos minutos, y vean, como les muestro, automáticamente me cargan, 14 dólares, un videito de eso, no me mordé ni siquiera tres minutos viendo el video, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, es muy fácil hacer el registro, ¿no? Aquí abajo del video les voy a dejar el link de registro, que es este, para que usted se registre, ¿no? Me comentan mi amigo que mínimo, mínimo de retiro son 200 dólares, ¿no? Lo pueden retirar a Paypal, se puede retirar a una billetera de Bitcoin, se puede cobrar por Western Union, o cualquier tarjeta de algún banco en su país, también la pueden agregar acá en el área de usuarios, ¿no? Bueno, entonces, de pronto, mínimo de pronto, ustedes me dirán, ¿qué hay que hacer, no? Simplemente muy sencillo, y aquí están, vamos a ponerlo en español, que ustedes puedan ver, entonces, ¿cuál es el trabajo, la esencia de este trabajo? Dice que ofrecemos a las personas ver videos promocionales, preparados de varios anunciantes mundiales, o tener dinero por esto, entonces, viendo videos, hay muchas páginas que hace mucho tiempo hacen lo mismo, ¿no? Pero esta me pareció más, como más sencilla, más fácil, ¿no? Dice que cuánto vas a ganar, entonces, aquí nos hace una breve descripción, que ustedes pueden ver acá, leer, por el momento el costo es mínimo del minuto, entonces, por minuto le van a pagar a uno, ¿no? Aunque yo ahorita, como les dije, vea, no hubo ni tres minutos, y como son mil tres, creo que mil trescientos ochenta segundos, me hubo viendo un videito ahí promocionante, están desbaratando ahí un celular, y mostrando las partes del celular, y me pagaron catorce dólares con, con algo ahí que yo les acabé de mostrar, ¿no? Entonces, por minuto dicen que le pagan cincuenta centavos de, de dólar, ¿no? O sea, medio dólar prácticamente, es fácil, por una hora de trabajo puedes ganar treinta dólares, vea, en una horita de trabajo que ustedes pongan ahí, se sienten a ver videitos, divinamente pueden hacerse sus treinta dólares, o mucho más de treinta dólares. Si trabaja por lo menos tres horas, dice Acabea, trabaja al menos tres horas al día, sus diarios serían de noventa dólares, si trabajas tres horitas. ¿Cuántos son noventa dólares? Imagínense. En el mes serían dos mil setecientos dólares. Según los resultados de estas encuestas realizadas, el sitio, el sitio uvideo.xyz, es actualmente el sistema de líder, entre otros sistemas de visualización de videos, pago por estos milenios. Bueno, ¿cómo puedo retirar? A petición del usuario de dinero, retira el sistema dentro de una hora. O sea, cuando usted cobra, solamente dura como una horita, y ya está el dinero en su billetera. Durante el horario laboral, o dentro de las tres y cuatro horas, si es un fin de mano, un día festivo, entonces ustedes piden, y bueno, se les demora, pues, tres o cuatro horas, y ya tienen su dinero en su billetera. ¿Verdad? ¿Qué se puede utilizar? Retiro, es posible, a tarjetas bancarias, miren. A tarjetas bancarias, de cualquier banco, de cualquier país, o extranjero. Cuentas bancarias, también se puede colocar una cuenta bancaria, y listo. Billeteras Bitcoin, o también se puede acordar a Paypal. Sistema de Western Union, también lo utiliza. Puedo invitar amigos, familiares, claro, lo puede hacer, no solo usted puede, sino también debe. Cada persona invitada por un, por usted, una referencia. Le traerá ganancias adicionales, es decir, el 40% de las ganancias de su referencia. Exactamente, el 40%. Por ejemplo, que se gane 30 dólares uno de mis invitados, viendo videos, un ejemplo, 30 dolaritos. ¿Cuánto se gana uno por ese amiguito que le invitó? Bueno, el 40%, el 40% de 30, serían 12 dolares. Imaginen, si usted tiene 20, 30 amiguitos, afiliados. Me parece un buen sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a la página principal nuevamente. Entonces, vamos a mirar de los videitos que hay acá para ver. Mira estos videos, recibe pago por ello. Entonces, aquí hay uno de, digamos, aquí hay uno de 15 dolares, uff, aquí hay uno de 17 dolares, como un noticiero. Les voy a mostrar uno chiquitico, uno cortico, para no demorarnos tanto. Para no demorar tanto este, vamos a mirar este de 2 dolares, que me pagan por ver este video. Vamos a mirarlo. Listo, aquí ya. Comienza el, ya que me muesta. Este ninguno, 200. Hey guys, welcome back to HVAC School for Dummies. My name is Bailey James, of course, and today we have a product from Sigma Engineering. It is called Flair Seal. Don't know if you guys have been too familiar with it. We were actually approached by Sigma Engineering, and they wanted us to do a little review, just a little chat about it. So they actually ended up sending us a good amount of stuff here, which is really nice. So we got a little bit of all the sizes, in the way that they're shipped packaged, you know, we got all these bags. But the main focus on today's video is going to be this, what they call the Keeper Kit. I look at it, and I'm like, wow, this reminds me of a small little tackle box, like the first tackle box you get as a kid, which is pretty cool. So in here, we actually have four different sizes, and a total of 60 pieces, which is really nice. So there's actually a good amount of quantity in here. So actually, as we open this up, you see that there is a little piece of paper in here that lists the sizes and the recommended torque settings, which is really nice. It actually plugs in their little website here as well. So if you guys have more questions on the product or anything else that they offer, definitely go to SigmaEngineeringLLC.com, and they have a ton of just informational little bits in there just to read up on. But as we're taking one of these out of the box, what we wanted to look at here is it looks like a small little purple, just like piece of candy, almost, if I'm being honest, or a little plastic thing. But it's actually copper, and this purple is the coating around it, which is what makes it protected for all the oils in different mini-split systems or refrigerant systems and stuff like that. So we have everything listed here, and we're going to go over it here. But for the oils, it's compatible with the PoE, Alkaline Benzine, PVE, and Mineral Oils. So that would be pretty much for all your split systems. You can use this on refrigeration racks as well. This is the ideal product for anyone that's having troubles with leaks. You've had it in the past. You're having it currently. You're having a new guy on the job that really doesn't know how to flare that well, something like that. This is something to get on there. And it's so easy to install. It's simple. So if we were to take this and grab the right size here for this spoiling valve that I have in my hand, we can grab this out of here. Really nice, really light, easy to go with. And then you can just line it up for you. You get it, and it just pops right on there, which is really nice. You can actually hear it, like, click on there. I don't know if the mic's going to pick that up, but it clicked right on. Really, really nice. You can see that it's not falling off or anything like that. It's still sitting right on the top of that valve. And then you would go ahead and screw on, you know, all your rest of your accessories, where you get everything going. And this is what's going to stop you from having any type of leaks and a little bit of money spent just for that long-term security on any leaks or anything like that. So, like I said, you can buy them in these multi-packs right here. They come in individual sizes. I believe on one of these, we have the, you can get a combo spec as well, which is really nice. So, all around, good product, nice packaging. And if you guys see this out in the shops or in your, you know, whatever wholesaler you guys are going to, we highly recommend checking out the FlareSeal Keeper Kit by Sigma Engineering. All right, you guys. So, that's it for the video on the FlareSeal Keeper Kit. We highly recommend you guys checking this out. In the meantime, go ahead, hit that subscribe button, give us a thumbs up, drop us a comment below on anything else that you would like us to review in the future. And big, big thank you again for Sigma Engineering. I'm sponsoring this video and sending us all this product right here. We'll probably go ahead and give it away to some contractors in our local area and see what we can do with it. All right, thanks, guys. Bye-bye. Dude, I almost forgot to bye-bye. That would have been weird. Bye-bye. 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 Yes, I'm talking about it, yes. It's a shame I can't see you, but it's great to be back talking to the Stratum Society. I think the first one of these I did was, well, over a year ago, and was more of a general overview of the history of the Crystal Palace and the Great Exhibition. So, I'll assume that quite a few of you were at that one, but not everybody. So, I'll start with a brief overview of the background and history of the Great Exhibition and the Crystal Palace, but the talk is deliberately titled The Everyday and the Unexpected, and it's from the Great Exhibition and the Great Expectations that came up. Afterwards. And I'll try and focus this time on some of the bits that I missed out last time and some of the sort of interesting little snippets, some of the detail, some of the things that you wouldn't expect to see. I'll try and focus this time and see. Well, guys, we're over here. Now we're over here. We've already finished the time. About a few minutes. Well, then here, for this video, we pay 38.17$. ¿no? Acuérdate lo que yo tenía anterior, 16 dólares con algo, ¿no? Entonces aquí dice que reclamemos estos 38, agregada la cuenta, entonces vamos a darle clic acá, y vea, ¿te acuerdas lo que había aquí? ¿te acuerdan? 16 y ahorita más los 38, tengo 54 horas. Bueno, lo que le estaba diciendo ahorita es que tenemos que por obligación estar ahí en la página, hice una prueba y no hay necesidad de estar en la página, hay que dejar abierta así, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más videos, un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a abrir este video y entonces lo dejamos ahí abierto, ¿no? ¿cierto? Lo dejamos ahí abierto, que él corra, y podemos ir a hacer otros trabajos, otros, o mirar otras páginas, bueno, o lo que estemos haciendo mientras el tiempo se termina, ¿no? Bueno, el tiempo termina, pues ya uno viene ahí y le ha reclamar, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí nuestro, nuestro, bueno, página principal, vamos a otra vez, eh, bueno, estos son los últimos pagos, día 28 de enero, o sea, ya estamos día mañana, 14 horas, bueno, vamos a ver más pagos, eso es a diario que están haciendo, para ver, aquí tenemos más, más, más dolaritos para ver más páginas. Bueno, chicos, eso es lo que les quería mostrar, entonces ya cada aquí en, eh, tome acción, para que empecemos, y cada uno tenga su prueba, cuando terminemos, eh, o completemos, eh, los 200 dolaritos, pues ya podamos hacer nuestro retiro, ¿no? Eso es lo que se me ha dicho, pero yo veo que uno puede ensayar con, hasta con menos, ¿no? Aria de usuarios, listo, entonces la de usuarios, aquí ya tengo 54, listo, entonces aquí terminamos este video, cuando, cuando quieran, pueden iniciar, aquí les dejo, abajo en, en las especificaciones, le dejo este link de referido para que ustedes puedan registrarse, recuerden que por cada por cada referido van a recibir un 40% de lo que se gane su referido viendo videos, verdad? bueno, entonces hasta la próxima, cualquier cosa, estamos nuevamente en un siguiente video, bye bye